Duro Si es que te marchas y me quieres ver llorar Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te desvíes Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te desvíes Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero Para hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Música Música